Hola, yo soy Mayuritsin y soy parte del EMDULUS en Movimiento de Unidad y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda. También le queremos recordar que hemos abierto nuestras sesiones de cafecito de los sábados para quienes estén interesados en recibir una guía de parte de los compañeros y maestros del EMDULUS en Movimiento de Unidad y si están interesados en asistir estamos en la Ciudad de México en la Delegación Benito Juárez, Colonia San José Insurgentes. Así que si están interesados o conocen a alguien que esté interesado por favor escriban al correo lemdu111 arroba gmail.com para pedir mayores informes. También en la parte de información de este video encuentran más datos acerca de ello. Y también les recordamos que tenemos nuestra página de mensajes del corazón, la dirección es canalizaciones Lemdu en Facebook y tenemos vinculados dos grupos, el grupo de mensajes del corazón que muchos ya lo conocen, en donde atendemos, en ambos atendemos de manera abierta y gratuita, solamente hagan su pregunta específica y que les ayude a dar un paso adelante en su camino de conciencia. Tenemos el grupo de mensajes del corazón y el grupo de oráculo de ángeles con Roxangel. En él las preguntas son contestadas a través de las cartas. Así que si están interesados ambos grupos están a su disposición. Y ahora vamos a ver de quién hacer el mensaje de esta semana. Esta semana el mensaje de Arcángel Miguel dice es tiempo de poner la voluntad de disciplinarse. Ya tienen mucha información y ya a muchos les ha llegado el momento de hacer. No deben de postergar porque las indicaciones llegan y cada vez de manera más fuerte. No es una advertencia, es más bien un consejo para que comiencen a abrirse y hacer de manera diferente. Si por tanto tiempo no les ha funcionado la manera de hacer, ¿por qué no cambiar el paradigma, cambiar sus pensamientos y comenzar a ver las cosas de manera diferente? Es momento de avanzar y de soltar. Deben de hacer con desapego, soltar las ideas, las codependencias. Ya hay muchas cosas que están caducas. Las relaciones que ya no están sumando a su camino de vida comenzarán a desaparecer de manera contundente. No tienen por qué atarse. Hagan de manera libre con desapego y comiencen a poner en práctica ya todo lo que les ha llegado de una u otra manera. No es coincidencia que les llegue cierta información a través de un medio u otro, pero comienza a ser repetitivo y solamente espera a que ustedes le pongan oídos qué es lo que los detiene para hacer. Ya hemos hablado acerca de ellos. Simplemente comiencen a ser, vayan hacia adelante. Dejen de dudar que son capaces de lograr. Ya a muchos se les ha dicho que es tiempo de liberar y de dejar viejas promesas atrás. No tienen por qué autocastigarse o detenerse, cerrarse las puertas hacia la felicidad o hacia lo que quieren lograr. Muchas cosas serán posibles y otras no hasta que sea el momento o solamente si es indicado. Vayan de manera abierta y dispuestos. Pongan sus deseos en la liberación y comiencen a hacer de manera impecable. Es el momento en que cada uno de ustedes brille con la luz dorada. Ahora es ese momento porque comienza a irradiarse cada vez más luz y más debe de entrar a través de cada uno de ustedes. En esta ciudad y en otras comienzan a haber muchos más movimientos sociales y movimientos energéticos que llevan a cambios naturales. Así que libérense de cargas y no tengan miedo ante lo que vean sus ojos. No validen lo que sus sentidos muestren, sino comiencen a ver qué es lo que hay detrás de todo ello. Recuerden que siempre hay un plan mayor detrás, aunque en el momento no lo alcancen a ver. Así que comiencen a confiar, tengan fe y suelten. Es importante que vayan ligeros para que los cambios no sean tan bruscos. Las turbulencias deben de librarse de manera libre, con desapego. Dejen los juicios y las ideas caducas a un lado. Es momento de abrir nuevos caminos y aunque no lo crean, cada uno de ustedes pone su granito de arena. Cada uno en su mundo, como es adentro o es afuera. Así que comiencen a ser de manera impecable. Ayúdense ustedes mismos y ayuden a los demás. Que con el toque comienza a darse un nuevo comienzo de red energética. Hay muchos en el centro y poco a poco se expanderá a mayor magnitud. Sí, esa es su tarea por ahora. Así que, este es el mensaje de Arcángel Miguel. Espero que lo pongan en práctica y nos estamos viendo la próxima semana. Yo soy Mayuritzi. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!